Ey, actúa su culo relingo, que esté por ahí, repuértese, que agarre su pareja, no me fuña tu, ti un pronto, yo sí que tengo el sol, con toda la tinta, rompiendo y gotega. Esperando mucho tiempo pa' secarme a ti, es lo que quiero decir, dale mami empieza, ponte triple equis, suéltate el pelo, que te gusta por la nalga, mami no te salga, rando a la boca, mamá sin miedo, yo sé que te hace falta, alguien que te suba la falda, dámela así, dámela así, dámela a mí. Oh, 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 dámela así, dámela así, dámela a mí, esas cosas que no puedo resistir, baby. Suelta, envuelta y revuelta, tú estás bujando un lunes, una discoteca, la Gigi, lo más ocho, rompiendo la carretera, guau, guau, pua, tírate al medio, te estoy esperando, sin pensarlo, vamos a ver eterno, somos tres. Ustedes son tres, también somos seis, pues vamos pa' el mambo, así soy yo, un bellaco, demasiado sexy, báilame en paz, así, 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 un bellaco. No te lo meto, no te lo meto, no te lo meto, somos los más altos, no te lo meto. Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti, es lo que quiero decir, dale mami empieza, ponte triple X. Todo suelta del velo, que te gusta por la larga, mami no te salga, mama sin miedo, yo sé que te hace falta, alguien que te suba la falda. Dámela así, oh, dámela así, dámela a mí, oh, dámela así, dámela a mí, oh, dámela así, dámela a mí, esa cosa que no puedo resistir, baby. Está loca, bien loca, pa-pa-pa-pampia, está loca, bien loca, y hoy no vamos a matar, no sé si hoy la viro, ella me mirá, le abro las piernas y le canto, la-la-la-la, hasta las once de la mañana, meneando la vara, maniática ya que no se para, break, para fumar y luego pésima, me dice papi soy tu gata, tu bandida, ajá. Si te pone a bailar, te pone a sacudir, dice que ella es mi gata, mi bandida, ajá. Si te pone a bailar, te pone a sacudir, pégate pa' acá, pa' sentirte una cabeza. Dámela así, oh, dámela así, dámela a mí, oh, dámela así, dámela a mí, oh, dámela así, oh, dámela así, dámela a mí, oh, dámela así. Me encanta cuando tú te atrapas encima, te enloqueces, antes de empurrártelo, te presento el nene, dale un besito pero no use los dientes, yo soy un atrevido live music, tú me entiendes, rajando las bocinas, embarazándote el cemento, demotando todos los bobos, que somos del momento, y dile a tu novia que ya no me tira el texto. Yo siempre ando fresh, así calado de pie a cabeza, las tenis machando la camiseta con la tronin, un filín de oreja y la otra en la boca, te apretas el majón como se brota esa tota, masacre de la Gigi con la J y con la nota. Otra cosa no está loca, abre bien pa' que lo reciba en la bocota, antes de besarme chiquen, huágate esa boca, dos cachas de pifí, se te abren las piernotas. Otra cosa no está loca, abre bien pa' que lo reciba en la bocota, antes de besarme chiquen, huágate esa boca, dos cachas de pifí, se te abren las piernotas. Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti, es lo que quiero decir, dale mami empieza, ponte triple X, suéltate el pelo, que te gusta por la narca, mami no te salga, mama sin miedo. Yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda, dámela así, dámela así, dámela a mí, dámela así, dámela así, dámela a mí, esa cosa que no puedo resistir, baby. You know what time it is, homie, este es live music, un sacro musical, homie, DJ Jack, de la GZ, homie, Joel y Randy, la J y la nota, all day daddy, you know what time it is, baby, Mr. Green y Dexter, Dexter y Mr. Green, live music. Oh, DJ Jack, DJ Jack, yeah, all day homie, rompiendo la carretera. Blah.